Música Nosotros somos una familia de agricultores que decidimos emprender este proyecto y poco a poco, pues luchando cada día, mejorando cada día, hemos llegado donde estamos hoy. Nuestro rago distintivo es el ser productores, el controlar la cadena de producción, desde que la fruta empieza en el árbol hasta que la ponemos en la casa del cliente. Ya nos veíamos con una cierta necesidad de exportar nuestro producto y de no tener que depender de empresas externas a nosotros. Para nosotros la exportación es el motor de nuestra empresa. Los mercados que hay en la zona europea no son los mismos que los nacionales, son mucho más exigentes, pero le dan un gran valor añadido a los productos que aquí no se le dan. Al ser una empresa joven y nueva, estamos continuamente en la búsqueda de nuevas maquinarias y de nuevos procesos de selección. Poder decirle al cliente cómo recolectar, cómo, cuándo y qué recolecto, pienso que es bastante interesante e importante. No pensábamos que íbamos a tener crecimiento este tan brusco en tan poco tiempo. Nos ha dejado un poco descolocados. Yo pienso que hay dos cosas fundamentales para que vayan bien las cosas. Una es siempre partir de la calidad de la fruta, que tiene que ser excepcional, y luego rodearte de un buen equipo. Cuando hay un esfuerzo y hay una dedicación y un amor por un proyecto y va dando sus frutos, pues la verdad es que es bastante gratificante.